Sufriendo eternamente tu venganza La vida cruzaré buscando tu querer Perdóname si alguna vez sin querer no te engañé Pues no hay nadie como tú Vida de mi alma Apiádate de mi sufrir No me guardes más rencor La frialdad y el desamor Fue tu venganza Inútil es llorar No, no, no tengo llanto Y en medio del dolor te digo así Perdóname si alguna vez sin querer no te engañé Pues no hay nadie como tú Vida de mi alma Perdóname si alguna vez sin querer no te engañé Pues no hay nadie como tú Vida de mi alma Perdóname si alguna vez sin querer no te engañé Perdóname si alguna vez sin querer no te engañé